Asistió a ser asaltado en este mismo distrito, otro ladrón fue capturado por los vecinos. Un grupo de vecinos de San Juan de Miraflores, cansados de los constantes robos, redujeron a un delincuente para exigirle que devuelva el celular que acababa de robar. A pesar de la presencia policial, el sujeto continuaba oponiendo resistencia. ¡El celular que se ha robado! ¡El celular que se ha robado! ¡Basura! ¡Maldito! ¡Devuelve el celular y la basura! ¡Venle! 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 El hombre identificado como Christopher Rosales Miranda, quien portaba un arma, fue según testigos quien rastrilló, pero fue detenido a tiempo y no pudo realizar disparos. Fue trasladado a la comisaría del sector mientras que sus cómplices lograron escapar. Por ello, los vecinos de la urbanización República Democrática Alemana aseguran sentir temor a represalias. Hay bastantes robos en el paso. Con armas. Con armas, bastante. Sobre todo a la hora de la salida de los colegios. A los niños, a los adolescentes, muchos les roban los celulares. Yo como hombre me puedo cuidar, pero sobre todo así, señoritas, ¿no? Que de repente un descuido, están solas y les puede pasar algo, un secuestro, algo de un mototaxi. Eso es lo que me preocupa. ¿Se siente insegura? Sí, acá. Antes era seguridad acá, ahora ya no hay. Mis hijos también andan, ¿no? Cualquier cosa que puede pasar. Debe estar acá, sí. Así, yo quisiera que acá un guardián, policías, necesitamos, pues, en esa zona. En menos de 24 horas, otro intento de asalto se registró en este distrito. Delincuentes armados intentaron asaltar a Luis Alberto Maldonado Laguna. Este joven de 38 años se resistió y recibió dos impactos de bala. En el lugar aún permanecían los casquillos de las balas. Esta es la esquina donde le disparan a un joven para robarle su celular. Los vecinos de esta calle, en San Juan de Miraflores, aseguran sentir temor hasta salir de sus viviendas debido a la incontrolable ola delincuencial. Trascendió que el estado de salud de Maldonado Laguna es delicado. Permanece en la unidad de cuidados intensivos, pues uno de los disparos comprometió órganos vitales. Atención, la SUNEDU denegó la licencia a la universidad.